señores estudiantes bienvenidos vamos a tratar sobre las limitaciones del dominio que son las limitaciones del dominio nosotros hablamos de dominio o propiedad dentro de la norma y por eso cuando hablamos de limitaciones son las facultades que tiene el dominio que son las que están ausentes de la propiedad estas limitaciones pueden ser legales o voluntarias taxativamente dentro de la norma nos da que las limitaciones del dominio son por pasar un bien a otra persona bajo una condición en esto quiero aclarar que siempre el bien aquí nosotros hablamos de fideicomiso que es el civil tenemos el mercantil que ese no nos corresponde estudiar asimismo el gravamen de usufructo uso habitación la constitución del patrimonio familiar que es una limitante para los dueños de esa propiedad que está en patrimonio familiar que es lo que se tiene en beneficio de los descendientes o de quienes constituyeron ese patrimonio y las servidumbres que las servidumbres tienen son indivisibles en primer lugar gracias